Esta crema 100% de manzana es una deliciosa crema fresca que cautivará tu paladar con su sabor y aroma a manzana. Una vez que la pruebes no podrás resistirte a ella. Una buena crema es esencial para nuestras elaboraciones dulces caseras y esta crema de manzana es perfecta para rellenar pasteles de plancha, bollería, tartas, cupcakes, profiteroles o incluso para rellenar vasitos individuales, elaborar helados y crear postres deliciosos en solo unos pocos minutos. Hoy elaboramos una deliciosa crema de manzanas, una fruta saludable que ofrece muchos beneficios para nuestra salud. Primer paso, limpia y corta en trocitos 5 manzanas grandes y las apartas por ahora. Prepara una cazuela o una sartén y la llevas a la estufa. Añade las manzanas cortadas y deja que se calienten un poco. Ahora añades jugo de medio limón, unos 50 mililitros, mientras sigue hirviendo a fuego medio. Opcional, le añades una cucharadita de eritritol o otro tipo de edulcorante y remueve de vez en cuando. Las dejas que hierva por 2 minutos. La cantidad de manzanas que utilizo es de 800 gramos, es decir, las 5 manzanas grandes peladas y cortadas pesaban 800 gramos. Vas triturando las manzanas de esta manera, así si quieres con trocitos más grandes o de esta manera hasta conseguir una especie de puré de manzanas. Retiras la cazuela del fuego y al puré de manzanas caliente, le añades un poco de leche. Le agregas 3 yemas de huevo, este paso es opcional. Si no quieres o no puedes agregar yema de huevo, lo puedes omitir. Le agregas 100 gramos de harina común, vuelves a mezclar de nuevo y le añades la otra parte de leche. La cantidad de leche que utilizo en total es de 300 mililitros. Esta puede ser caliente o fría. Si quieres sustituir la harina de trigo por maicena, la cantidad sería de 50 gramos de maicena. Lleva la cazuela de nuevo al fuego, le añades una cucharadita de esencia de vainilla y sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese bien. Ahora pasa la crema de manzana a un recipiente o a un bol apto para calor. Tapas la crema con un plástico y la dejas enfriar por un mínimo de 2 horas. Primero la dejas atemperar y luego la guardas en la nevera. Siguiente paso, añade 500 mililitros de nata muy fría y la bates por 3 minutos. Siguiente paso, añade 500 mililitros de nata muy fría y luego la dejas enfriar por maicena. Siguiente paso, añade 500 mililitros de nata muy fría y luego la dejas enfriar por maicena. Lo siguiente sería añadirle la crema de manzana ya enfriada y endurecida, pero primero la bates en un bol aparte para darle un poco de cremosidad y luego la añades a la nata montada. Cuando esté firme la nata le vas agregando la crema de manzana y bates hasta conseguir una crema firme, fina y espesa. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta muy bien por 5 días en la nevera. Esta crema te sirve para rellenar pasteles de plancha, bollería, tartas, cupcakes, profiteroles, vasitos individuales en varias capas combinadas con diferentes sabores. También te sirve para elaborar un rico helado con galletas en varias capas o en vasitos individuales. Esta crema no sirve para rellenar ni tampoco para cubrir tartas en fondant como tampoco sirve para tartas de varios pisos en fondant. Esta cantidad te dará para rellenar y cubrir una tarta de 15 o 18 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alta. Como puedes ver la crema se marca muy bien con la manga pastelera, está firme y perfecta. Espero que elabores esta crema, está riquísima, económica y muy muy fácil de elaborar. Así que no dudes en incluir esta deliciosa fruta en tu dieta diaria y elaborar esta crema firme y perfecta para tus postres. También se pueden utilizar para hacer compotas, mermeladas y salsas que pueden ser utilizadas en muchas recetas diferentes. En resumen, las manzanas son una fruta saludable y deliciosa que ofrece muchos beneficios para nuestra salud. Con muchos tipos diferentes para elegir y la versatilidad de usarlas en la repostería. Son una excelente adición a cualquier dieta equilibrada y a cualquier receta de repostería. Aquí te enseñaré cómo preparar unos deliciosos helados utilizando esta exquisita crema de manzana. Para empezar, agrega una cucharadita de canela en polvo y mezcla bien para que se integre. Luego pasa la crema a una manga pastelera y rellena unos vasitos de plástico con ella. Coloca un palito en cada vaso y llévalos al congelador por varias horas para que se congelen y adquieran la textura adecuada. Disfruta de este refrescante postre casero en cualquier momento. Aquí te paso crema extra firme de pera sin huevo y sin azúcar añadido. Aquí te paso una crema extra firme de Oreo. Otro tutorial con pastel extra cremoso con bizcocho extra húmedo de chocolate y café. Y una deliciosa crema de naranja para pasteles, helados y cupcakes. Muchas gracias y hasta pronto.